Vale, acción Vale, música Vale, otra, perdón ¿Cuál era el guiño? En la idea inicial nos queríamos, claro, la idea siempre fue ir volvernos todos, hacer una ruptura muy visual, queríamos un interior, muy bonito, muy cuqui, y queríamos luego irnos a neve. A lo mejor también se decíamos, esto se debe grabar, esto debe funcionar, esto debe maravilla con la canción, lo que queríamos contar, pero no me va, señores, resulta que quieres ir a neve, no me hay neve. Llega un momento en el que mejor te dijimos, tío, tenemos que pasar la neve y resolverlo, ahí apareció un día la idea del flujón. Marta de casa Claro, pero agradezco que MJ tendo a idea que tiña, que tiña muy clara, que me deixara irme tendo más, porque yo sé que al final es una cosa y a idea que ti tes como artista, lo que queres mostrar, y luego, el producto final, ¿no? Bueno, entonces, que MJ confiara en la miña visión para esto y se deisar a hacer, sobre todo, que se deisar a hacer, porque as cosas como son, un videoclip y desver una MJ que no, que no bichedes nunca, y convencela a hacer ese look, fue complicado. Bueno, hasta qué punto fue complicado, puxen cara rara, pero dicen que sí, ¿eh? Pero eso, no estamos acostumados a ver a MJ como al menos en este videoclip, y a mí me gustan, era, era, yo tenía que decir que era lo que yo quería. Debería poder ser un buen, eso sí. ¡Puay a ti, perdo! que la tiene muy clara idea era sabido que quería contar eso que vaya Y ahora, aparte, hay una canción que puede llegar a cualquier persona, porque todos nos sentimos así en algún momento. Era sonar con una placidez que no es real. Este lugar interior que tenemos todos, cuando nos queremos calmar, que la gente siempre está petando en la puerta, siempre está molestando. Cuando uno quiere llegar a un sitio, cuando uno quiere conseguir un objetivo, hay gente o situaciones que no nos permiten, ¿qué tienes que hacer? Es lo que te permite estar en ese lugar tranquilo, en ese lugar de desenvolvimiento, del proyecto que te quieres alcanzar. Es una pelixa, a fin de cuentas. Yo planteo seguir bañambora en ese sentido porque yo pienso que es algo que entronca mucho cada vida profesional y personal de un mejor, también, por ejemplo, que teño. De todos los ex-videoclisis, las canciones de Casandra, por ejemplo, esto es un rollo totalmente diferente. Quizás es más tirada de mí que las demás, ¿no? Entonces fue como, qué locura participar en esto tan diferente, tan, no sé. ¿Tienes algún tipo de problema conmigo? Supongo que yo debo decir por lo de la mata, ¿no? ¿Qué quises fumar? ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Dilo por lo de la... ¡A mí te dirás, tapachasme todas las fosas nasales por las que puedas respirar! Pero yo intentaba sacar o teo, a tu actriz interior. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Qué pena, tío! ¡Cómo vas, tío! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Yo no le coloqué! ¡No, no, no! A ver, no me ha dado personal, ¿eh? Me joder, sabes que echa... Yo aprecio tu moitismo, ¿eh? De verdad. Pero, joder, voy a por mi certo un poco más. Si aquí dices que estás una iba ahí al tonal, pues toma, línea ahí al morro que tiene bigote. Pues déxeme bigote, para lo que sea. Bueno, yo después vinguei me. Por otra, por otra, ¿tú dices? ¡Má, perirme! ¡Ah, cañate, cállate, cállate! ¡Ah, cañate, cállate, cállate! Bueno, sí. A ver, son cosas que pasen. Yo estaba... Yo asumí, me asumí que ibas a ir... ...chue de mierda. O sea, falando práctico. Porque cando vengo Plumón, cando vengo a Tarpa, visto os precedentes que temos con Don Gustavo Dieste en las obras de teatro. A gente no sabe apreciar o teu talento, é algo que temos moi claro. Obviamente. Yo creo que o mellor era que pasamos de maravillas. ¿Se os fue en la vida? No, mas fue muy desestresante. Fue como ir a terapia. Fue un poco terapéutico, ¿no? Porque, bueno, pegámonos, encímonos de merda, algo moi incerto, moi de aquí. Tienes. Tienes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!